Cuckboy Baby Nes de Splintoká De todo el pecho por acción Yeah, oh Slink Baby Como una bala siempre vuelve todo gas Ni nos piensan guerra por eso no quiero paz Como la fama es el antiguo kamikaze Tu casa echado en venas de lo que no soy capaz Nes black diseñamos calidad de prenda Si no te crees pueden preguntárselo a Brenna Velocidad también pero ahora la incometa ¿Qué os opciones quieren llegar a la meta? Estoy con mis jeans y tu con los tuyos No vengas a mi haters no quiero líos La transforma que aceleron ni te la puedes imaginar El humo que falla del escape te puede liquidar Puedes matar que sin pastillas yo puedo frenar Caravana grandes coches no te mirar Como una bala siempre voy a hacer A todo gas Cuando me veas llámame estréa fugaz Rétame y veras de lo que soy capaz Bum bum con el coche A todo gas A todo gas A todo gas Bum bum caravana A todo gas A todo gas A todo gas Bum bum con el coche A todo gas Cienes Pequenos Prequenos, chico loco Me llaman a quemarco Soy demasiado Yo nunca me caigo ¿Claravana todo gas? A lo que siempre traigo Si tu piba te rechaza es que yo lo hago Mantengo puesto No soy como tú Si tu gente me respeta yo no hago voodoo La calle me conoce me llamo Kpop Cuando llego en la parte solamente Yip boy Vacilando con lo mio pero no lo ves Chico loco favorito pero no debes Balls up bro, balls up hate Hago lo que me da la gana como fuck the race I got shit nigga pero god bless Habla mal de mi luego me llama que boss Con tu piba hago party me llama papá noel Residente caravana, a todo gas Como una bala siempre voy a todo gas Cuando me veas llámame estre a fugaz Rétame y verás de lo que soy capaz Boom boom con el coche A todo gas, a todo gas, a todo gas Boom boom caravana, a todo gas A todo gas, a todo gas Boom boom con el coche, a todo gas Como dice el coro negue voy a todo gas Rictrateo, como una bala Smoke everyday es la vida en California No soy dictador pero me llaman palco No es black, soy black, negue va a molar Hacemos buena música, lo pones notar Boom boom boom, boom x5 Venezuela como par de boom en un pico No es portal pero negue evuelto MCB y la familia marcamos la diferencia Como dicen en mi barrio soy fenomenal Voy a todo gas como Emily Joseph Paradise Pura letra, lo puedes notar Flow con peso negro te va a quemar Sin papel y boli me pongo a improvisar Boom boom, sin pastillas yo puedo frenar Como una bala siempre voy a todo gas Cuando me veas llámame estre a fugaz Rétame y verás de lo que soy capaz Boom boom con el coche A todo gas, a todo gas, a todo gas Boom boom caravana, a todo gas, a todo gas A todo gas, a todo gas Boom boom con el coche, a todo gas Primeramente mi rima son autoridades Entran a cualquiera mientras que tu las molestes Morren de paraíso este street business Muriendo a cualquiera y dejando de ventes Dime, háblame dímelo tu como lo ves Pasando de sus heyes y a la misma vez Fuck you, this is my lema, ese es mi tema I fuck all the hell, yo os mando a la mierda Voy a todo gas, voy, voy a todo gas Soy la hostia en persona, gobierno a toda la zona Highest class number one, vivo y en persona Fantasías con la buga como la pebillona Bugas fantásticas, pasan furios Acelerando por la buga, causo escalofríos Number one in this game, sobresalgo Razón por la cual, what the fuck, soy un mago Como una bala siempre voy a todo gas Cuando me veas llámame estre a fugaz Rétame y verás de lo que soy capaz Boom, boom, con el coche A todo gas, a todo gas, a todo gas Boom, boom, caravana A todo gas, a todo gas, a todo gas Boom, boom, con el coche, a todo gas A todo gas, botu Ferrari da pena Joder, me han dejado atender a un par de nenas Tranquilo, me balanteo sobre la base Mientras cae la yugaca, me centro en los combates Boom, I feel that shit, that's what we wanna be Lamento decir que Dani está dos vela y piquín Van a todo gas, porque ni quieren llegar Amo King of the King, en serio, no lo puedo negar En CD nos encerramos en la fortaleza No somos mejores, vos se nota que el talento pesa Más o menos balanceo, vuestra autoridad Mente lúcida, entran rimas, pura capacidad No tengo límites, de hecho, yo cruzo fronteras Mirando al mazo allá, Dani, no tengo barreras I feel like Drek, yeah, cosa got it Let me do my tank, we started from the bottom Como una bala siempre voy a todo gas Cuando me veas llámame estre a fugaz Rétame y verás de lo que soy capaz Boom, boom, con el coche A todo gas, a todo gas, a todo gas Boom, boom, caravana A todo gas, a todo gas, a todo gas Boom, boom, con el coche, a todo gas Vuelta rápido, cuando tengo frenos Quiere que me hable, le pongo los cuernos Y velos en la lengua, no puedes notar Todo lo que diga, men, lo voy a notar Quiere, quiere beef, aquí me tenéis Actuar pesadilla, a ver si me vencéis Si tanto mordéis, lo que no me coméis Estoy por arriba, por eso no me ven Mis rimas dan corriendo negra, no puedes pirarlas Cubierto de corriente, men, no puedes tocarlas Tienen mucho peso, no puedes levarlas Como un bugary, men, no puedes saltarlas Vas furios, a todo gas Si vas con gasolina, tú sigues atrás What up to my head is, solo pido paz Haces mal de mí, pero de qué paz Como una bala siempre voy a todo gas Cuando me veas, llámame estre a fugaz Rétame y verás de lo que soy capaz Boom, boom, con el coche A todo gas, a todo gas, a todo gas Boom, boom, caravana A todo gas, a todo gas, a todo gas Boom, boom, con el coche A todo gas Como una bala siempre voy a todo gas Cuando me veas, llámame estre a fugaz Rétame y verás de lo que soy capaz Boom, boom, con el coche A todo gas, a todo gas A todo gas, pum pum caravana A todo gas, a todo gas A todo gas, pum pum con el coche A todo gas A todo gas